Nos han informado sobre una persona que se hace pasar por funcionaria de nuestra Secretaría de Educación para pedir dineros con la promesa de un supuesto contrato con nuestra dependencia. Por ello, quiero aclarar a la ciudadanía que no hemos delegado a ninguna persona para adelantar procesos contractuales ni procesos de contratación y recepción de hojas de vida, que cuando lo hacemos, lo hacemos a través de las instancias dispuestas para ello desde la Alcaldía Distrital y a través del sistema maestro u otras plataformas que están definidas para tal fin. Invitamos por eso a la ciudadanía que lamentablemente se haya visto afectada o haya sido víctima de esta estafa a denunciar ante las autoridades competentes y ratificamos nuestro rechazo total a este tipo de acciones en el distrito.